Hola, soy Manuel Facal, quizás me recuerden por películas como Hachuras 1 y Hachuras 2, unas películas de zombies, capaz que vieron, capaz que no, no importa, o capaz me recuerden, realmente me recuerden más, por esta otra película que todo el mundo fue a ver, capaz en los cines, pila de espectadores, re locos y repasados, una película de drogas y amigos y qué importa lo que se trata de esta película, lo que importa no es el camino que hemos recorrido, importa el camino por el cual vamos a transitar, importa a dónde vamos, o hacia dónde no vamos. We're Not Going to Fiesta Nibiru es una película de ciencia ficción de muy bajos presupuestos que la productora Pisa va a llevar a cabo en el año 2015, es una historia que transcurre en Montevideo un sábado a la noche en la cual tenemos a Pity y Galaxia, que son dos amigos que están muy aburridos con todo lo que la ciudad tiene para ofrecerles, incluyendo una fiesta de disfraces llamada Fiesta Nibiru, a la cual dijeron que iban a ir, pero al final deciden que no van a ir, y bueno, en lugar deciden quedarse en su casa disfrutando de los deleites socaneños como comer y bailar y todas estas cosas que quise dibujar acá, que no sé qué quise hacer, hasta que bueno, en un momento les caen unos amigos que sí están yendo para Fiesta Nibiru, solo que deciden pasar por ahí antes para hacer la previa, cuyos nombres son Navajo, Triple X y Seba Zepam, o con este. Y bueno, mientras Galaxia le da de comer a escondidas a alguien o algo que se esconde en su ropero, y Navajo le sirve cerveza con virios picados a sus amigos, se empieza a dar como una especie de tensión sexual entre Seba y Triple X, que mezclada con el ataque de pánico de Galaxia hace que todos se cocinen en una valla gigante de tensión sazonada con los siguientes condimentos. Un microondas, un coche de bebé, un blister de pastillas sospechosas, pizza con corazones de pollo, un gato, el cuadro de un gato, una cámara de VHS omnipresente, cerveza comprada después de las 12 de la noche, conversaciones con un misterioso extranjero a través de Skype, dos tipos distintos de marihuana, la navaja de Navajo, tetas, apagones y un pedazo de manguera. Y bueno, el orden correcto de estos elementos y cómo se corresponden entre sí, van a ser descifrados a lo largo de la noche. Y ahí aparecen extraterrestres y navas espaciales y no posta, en serio, hay gente que se derrita y una vieja, está de más, todo lo que pasa ahí está de más, pero no te lo puedo contar porque tenés que esperar a darla. Y primero hay que hacerla. Y para hacer la película necesitamos plata, y para la plata estás vos. Y para eso tenemos Ideame, que es una plataforma que es buenísima porque vos entrás acá y ponés la cantidad de plata que a vos te parezca, y esa plata va en otros bolsillos, y en otros bolsillos va la película que vas a ver eventualmente en tu casa o en las salas o donde quieras. Así que nos vemos en el futuro.